Desde los primeros asentamientos humanos del país, de los cuales existe algún tipo de registro, hay muestras claras de que se desarrollaron alrededor o en las cercanías de fuentes de agua. Tal es el caso de lo que hoy conocemos como el Monumento Nacional Guayabo, en el que hay clara evidencia de que las aguas fueron canalizadas. Se construyeron drenajes y estanques integrados al diseño de la aldea entre los años 900 y 1100 después de Cristo, rasgo que le otorgó el reconocimiento como Patrimonio Mundial de la Ingeniería en el año 2009. Esto demuestra que la importancia del agua en nuestra vida cotidiana, tanto para consumo humano como para una gran cantidad de actividades que desarrollamos, es de relevancia ancestral. Su impacto en la salud pública es crucial. En Costa Rica, todas las personas habitantes del territorio gozan del acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano. Para lograrlo, es indispensable la organización y participación comunitaria. Frente al deterioro ambiental, al cambio climático y las consecuencias en la disminución de los caudales de las fuentes de agua, provoca que la gestión de las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, conocidas como asadas, sea decisiva y estratégica para asegurar la continuidad de los servicios, reducir la vulnerabilidad y contribuir a la adaptación para asegurar hacia el futuro el acceso al agua para consumo humano. Las asadas son organizaciones comunales que por sí mismos se motivaron a trabajar coordinadamente entre ellos, entre los diferentes actores de la comunidad, para poder llevar el servicio de agua a su población. Ellas incluso existen mucho antes que la IA como institución. O sea, son organizaciones comunales como cualquier organización que se crea en cualquier población para mejorar las condiciones mismas de ellos. En ese sentido, eran comités de agua que no obstante, la IA cuando se crea en 1961 define y por dicha queda la ley, el respeto a esas organizaciones que ya existían. El reconocimiento del aporte de las mujeres en igualdad de condiciones en términos de derechos y responsabilidades para todo lo que contempla la provisión, gestión y protección del agua, asegura que la gestión de los diversos sistemas de agua potable y saneamiento se constituya en una acción incluyente y participativa de las comunidades en las distintas regiones del país. El papel de la participación de la mujer es de suma importancia, ya que el recurso hídrico empezamos desde la casa, la mujer a concientizar a nuestros hijos. Hoy en día estos acueductos comunitarios, si no fuera por ellos las lindas cifras que nuestro país con gran orgullo da a conocer al mundo de que tenemos, por ejemplo, más del 99% de agua intradomiciliaria, que eso es muy poco país que puede decir eso. O sea, que agua en la casa, no agua en el patio, no agua en la casa. Comprender el papel que han jugado históricamente las asadas en la sociedad costarricense implica reconocer que su trabajo voluntario y comprometido tiene un impacto directo en la salud de más de un millón de habitantes del país y que gracias a la participación comunitaria es posible la incidencia en los distintos niveles de decisión para el desarrollo institucional, la formulación de políticas públicas, la creación de normas, la asistencia técnica y el trabajo coordinado y articulado entre la comunidad, las instituciones, las empresas y el gobierno. Hace casi 60 años se creó mediante la Ley 2726 el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conocido como el AIA, con la finalidad de llevar el agua potable y el saneamiento a toda la población del país. Sin duda un paso decisivo que influyó en la salud, el desarrollo y en la calidad de vida de las personas habitantes de Costa Rica hasta el día de hoy. Con la Ley Constitutiva del AIA promulgada en 1961, en su artículo 2, inciso G, faculta a la institución para convenir con organismos locales la administración de tales servicios o administrarlos a través de juntas de integración mixta entre el instituto y las respectivas comunidades, siempre que así conviniere para la mejor prestación de los servicios y de acuerdo con los reglamentos respectivos. Desde 1965, la preocupación de la institución por el desarrollo local y regional queda plasmada con la construcción de sistemas de acueductos rurales que beneficiaron a más de mil comunidades. A nivel mundial, solamente en el año 2010 reconocimos desde las Naciones Unidas el derecho humano al agua. Nosotros, en el año 61, al promulgar la Ley del AIA, en su artículo 2, estábamos reconociendo que toda persona en este país tiene derecho al agua. Ya en 1971, con la promulgación de la Ley 5915, se diseña un programa denominado Programa de Salud para las Comunidades Rurales y, posteriormente, el Programa de Construcción de Acueductos para las Comunidades Rurales. Estas acciones contemplaban la participación de las comunidades tanto en la construcción como en la operación posterior, y el AIA aportaba estudios técnicos, diseños, tuberías y accesorios, así como la supervisión técnica y el acompañamiento y capacitación, logrando así que entre 1975 y 1978 se construyeran más de 200 sistemas. Mediante la asignación de fondos provenientes del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, creado por ley en 1974, se continuaron construyendo sistemas comunales para el abastecimiento de agua para consumo humano hasta la actualidad, lo cual constituye el antecedente de un modelo de participación y gestión comunitaria del agua, que se materializa en lo que hoy conocemos como las asadas. Las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales, asadas, abastecen a más del 25% de la población del país. Para comprender mejor sus funciones y atribuciones, resulta necesario recordar que Prestan servicios públicos de acueducto y alcantarillado sanitario en virtud de la transferencia de competencias que hace el AIA mediante la figura de convenio de delegación. Realizan una labor de interés público. Administran fondos públicos. Son un actor estratégico y fundamental en la gobernabilidad del agua porque Garantizan que las personas usuarias tengan acceso equitativo al agua. Administran con eficiencia el agua, los fondos y recursos económicos y humanos. Por su conformación, desarrollan procesos democráticos lo que les hace responsables de sus actos, por lo que deben rendir cuentas y ser transparentes en su gestión. Se encargan además del adecuado mantenimiento del sistema, de proteger las fuentes de agua, las áreas de recarga y los mantos acuíferos. El hecho de poder combinar la administración de acueductos entre la institución del AIA y las administradoras locales, en este caso las asadas, es lo que ha permitido históricamente una amplia cobertura y una administración de los acueductos. Con la ley constitutiva del AIA, ahí se definió que el AIA podía dar en delegación la administración del acueducto. Una parte importantísima, digamos, que con el tiempo eso fue desarrollándose, de ampliar la cobertura del acceso al agua, que es el derecho humano al agua, ¿verdad? Eso fue, digamos, la base de todo esto. Pero después fue cobrando mucha importancia el aporte a la participación ciudadana. Porque el delegar la administración de un recurso vital que garantiza un derecho importantísimo para la sociedad en su conjunto, permitió también, de alguna forma, desde los 70 hasta hoy, que las comunidades se involucraran en un elemento que además articula el tema del ambiente, ¿verdad? A nivel del país. Las asadas en su condición de administradoras de los servicios de agua potable y saneamiento, y en cumplimiento de sus responsabilidades y atribuciones, les corresponde coordinar con las diversas instituciones que comprenden el sector de agua potable y saneamiento, las cuales son Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que es la entidad rectora, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos y las Municipalidades. Las asadas deben inscribirse ante el Registro de Asociaciones del Registro Público, para tramitar y obtener la personería jurídica, lo que les permite firmar un convenio de delegación con el AIA, el cual es faculta para prestar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Una vez constituida la asociación, el trámite para firma de convenio de delegación es muy sencillo. El presidente de la asada debe hacer una solicitud escrita, donde le pide precisamente a la AIA la firma del convenio de delegación. Además, debe de existir un acuerdo de junta directiva, protocolizado por un notario, donde autoriza al presidente de la Junta a solicitar a la AIA tanto el trámite, como autorizarlo para que firme el convenio de delegación. Además de eso, deben de presentar la personería jurídica, que no debe de tener más de un mes de vigencia. Debe de presentar copia del acta constitutiva y fotocopia de la cédula del presidente de la asada. Con esas documentaciones, nosotros iniciamos aquí lo que es el trámite de convenio, que si no tienen ninguna situación irregular, que por lo general no la tienen, puede durar de dos a tres meses, porque lo que demora un poquito más es la publicación en la Gaceta. Convenio de delegación y administración del sistema de acueducto comunal y alcantarillado sanitario se fue firmado en el 2006. El convenio de delegación es el título habilitante reconocido legalmente en el país para prestar los servicios. El convenio de delegación es un contrato, por así decirlo, por así llamarlo, fundamental. E institución o organización, en este caso la asada, institución AIA. Porque eso es lo que nos ha ayudado y nos ha llevado a lograr, en el caso nuestro, que aquí logramos una ayuda externa con fondos externos. Digo externos porque no son de la asada, pero sí son fondos institucionales, porque fueron emanados del ICE a través del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón, donde parte o la mayor parte de la infraestructura y los costos los conseguimos a través de SPH, que es el Proyecto Hidroeléctrico. Y si no hubiéramos tenido ese convenio de delegación que fue firmado en el año 2000, donde se constituye ya como asada y con convenio, si no hubiéramos tenido eso, pues difícilmente hubiéramos podido obtener de lo que hoy tenemos. Y con medio del convenio tenemos que trabajar con deberes y derechos, ¿verdad? Ya no es como un comité, ya es una asada formada. Y además de eso tenemos, nos ayudan con lo que es asistencia a la asada, lo que es el AIA nos ayuda con la asistencia. Podemos sacar préstamos en el banco, nos ayudan con la municipalidad, nos ayudan INDER. Bueno, muchas empresas nos ayudan gracias a que tenemos un convenio de delegación. Nos reúne acá es el aseguramiento del agua para todos y todas. La gestión integrada del recurso hídrico es el resultado de un trabajo coordinado y comprometido que involucra a todos los actores presentes en una misma zona geográfica, como los representantes de la comunidad, de las instituciones públicas, de las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas, así como de la academia. Quienes con la mirada puesta en el futuro integran los quehaceres y saberes de cada uno de los actores, y en forma conjunta articulan esfuerzos para asegurar la gestión integrada del recurso hídrico. Bajo el concepto de gestión integrada cuenca es importante reconocer que todos los actores son los que tienen que estar involucrados en esta gestión. El recurso hídrico es un recurso de todos, de ahí que es obligación de todos los actores de la cuenca su protección. Importante recalcar que una cuenca puede estar dividida por diferentes cantones, espacialmente puede atravesar diferentes zonas geográficas con diferente división territorial, de ahí que tenemos cuencas que se encuentran en cuatro, cinco o seis cantones. Lo importante de trabajar la gestión integrada de cuenca es reconocer que todos los actores que se encuentran en esos cantones tienen que emprender acciones para su protección, porque esta agua es de todos, no solo es de las personas que están captándola en la zona alta o las personas que están utilizándola para algún valor comercial o turístico, dándole algún valor de este tipo, sino que es de todos. De ahí que es importante que los acueductos comunales reconozcan esto, integren comisiones de cuenca de tal forma que la protección de la cuenca sea dada por todas las personas. Las cuencas hidrográficas son unidades biofísicas en el territorio, que están compuestas por los estratos geológicos, el bosque, el suelo, los ríos, los lagos, que componen toda la hidrografía del territorio y por supuesto los acuíferos. Todo este conjunto compone la cuenca hidrológica. Es fundamental para su protección, para su manejo, para su conservación, digo, de los recursos hídricos del agua. Por ejemplo, la consideración de la cuenca hidrográfica como un sistema, en donde todas las partes que componen este territorio, que es la cuenca, interactúan entre sí. Entonces, lo que se haga, por ejemplo, en la parte alta de un territorio, en la parte alta de una cuenca, va a influir directamente en lo que ocurre en las partes bajas. Lo que ocurre en las partes bajas, de alguna forma influye también en lo que ocurre en las partes altas, modificando algunos comportamientos hidrológicos y tal. Entonces, es fundamental, si verdaderamente se quieren establecer criterios de conservación, de protección, de manejo adecuado del recurso hídrico, establecer criterios de manejo de cuencas. Estas cuencas deben ser adecuadamente manejadas. La gestión integrada del recurso hídrico, para nosotros, es la que ha venido a ayudarnos a buscar los mecanismos, a buscarle la solución al problema del recurso hídrico de la zona, porque nos está afectando a toda la zona costera por el problema de los mantos acuíferos que ya están colapsados. Esa es la información que tenemos de los profesionales del recurso hídrico. Es entender que el recurso hídrico es parte de un entorno ambiental más amplio, que requiere planificar y ejecutar acciones de recuperación, protección y conservación. Lo que se conoce como el ciclo del agua en la naturaleza, es el proceso por el cual, al evaporarse el agua en ríos, lagos, mares y océanos, sube a la atmósfera, donde se condensa y forma las nubes. Al producirse el enfriamiento, se precipita el agua en forma de lluvia. Una parte se infiltra en el suelo y se almacena en lo que se conoce como aguas subterráneas y mantos acuíferos. Otra parte discurre por quebradas y ríos, conduciéndola nuevamente al mar, donde vuelve a evaporarse y empieza nuevamente el ciclo. Nosotros, desde la SAA, venimos pensando también desde hace mucho tiempo en la compra de terrenos. Así hace como seis años, la Asamblea General de la SAA acordó destinar el 20% de la recaudación por el cobro del agua para la compra de fincas. Y se ha venido trabajando muy duro en lo que es compra de fincas y reforestación. El papel de la asada en la gestión integrada del recurso hídrico inicia con la identificación y caracterización de la fuente. Es decir, si se trata de una naciente, un río o un pozo, porque cada una de las fuentes requiere un tratamiento diferente para que se convierta en lo que se llama la toma de agua. Dentro de los estudios que se tienen que hacer es a nivel hidrogeológico. Es muy importante porque muchas veces pueden tener ya sean fuentes que son nacientes o requerir un pozo. ¿Qué es lo que se hace a partir de las nacientes o los pozos? Bueno, primero es importante mandar a un grupo de trabajo. Esos funcionarios lo que hacen es llegar al sitio. Primeramente es muy importante contacto con la asada, reunirse con ellos, tener todo el conocimiento de cuál es la problemática que ellos tienen, cuáles son los sitios que ellos proponen. Además, no solo los sitios que ellos proponen, sino que se hace también una visita a nivel de región para ver las características del agua subterránea. Posteriormente a esta reunión, donde ellos nos dicen cuáles son las condiciones, es muy importante esa historia, que un naciente se secó, que el nivel del río bajó. ¿Por qué esta información? Porque nos damos cuenta cómo anda el agua subterránea, cuáles son las características que tiene o ha tenido en el tiempo. En estos estudios lo que se mide es, si es un pozo, la producción se hace lo que se denomina una prueba de bombeo. Y a partir de ahí se define cuánto es el caudal que tiene ese pozo. Podemos decir que tiene un litro por segundo, dos litros por segundo. Esa va a ser la capacidad con la que va a contar la asada para su desarrollo poblacional. Igual se hace con una naciente. A través del aforo se define cuánto es la capacidad de eso. En cuanto al tiempo, va a depender, muchos pozos tienen una vida útil de 20, 25 años. Sin embargo, si se les hace una nueva limpieza y desarrollo, el pozo tiene completamente la capacidad de poder funcionar muchos años más. Un instrumento fundamental con el que deben contar las asadas es un croquis que grafique los 200 metros de protección de la fuente para que a futuro las diversas personas que se vayan integrando en las juntas directivas aseguren la protección y conservación de la fuente en el mediano y largo plazo para seguir abasteciendo a la población. El área de protección legal que está descrito en el artículo 31 de la Ley 276, Ley de Aguas, y el artículo 31 indica que alrededor de toda toma surtidora de agua potable debe haber un radio, un área, una zona de protección que debe tener un radio de 200 metros. Este polígono que se describe que es un círculo, tiene un área de 12,45 hectáreas. Es preciso también identificar la zona de recarga, así como desarrollar estudios de balance hídrico para planificar medidas de sostenibilidad de la fuente que aseguren en el tiempo el abastecimiento de las personas usuarias del sistema. Básicamente hay dos tipos de balance hídrico que se hacen. Uno es el balance hídrico del sistema hidráulico, que es básicamente el agua que entra al acueducto, que es el agua que se aprovecha en las comunidades. Entonces es la salida al sistema versus la entrada al sistema. Ese es el balance hídrico. El otro balance hídrico es un balance ambiental. Tiene que ver con el abasto de los acuíferos, tiene que ver con el agua superficial, los ríos, todo esto, que básicamente es el agua que cae por lluvia, por precipitación fluvial, por nieve, por rocío, versus el agua que se evapora, que se infiltra y que se evapora escorrentía superficial. Importante por lo tanto es que la junta directiva de la asociación de la SAA se preocupe por la inscripción de los caudales ante el MINAE para la protección de ese recurso. Ellos hacen una solicitud ante la subgerencia de gestión de sistemas comunales. Es nuestra subgerencia la que está autorizada para realizar dicho trámite ante el MINAE. Todas las asadas tengan los estudios técnicos. Muy importante en el sentido de que es una herramienta de la cual se puede valorar los caudales, ¿verdad? La producción que tiene, digamos, cada asada y el sistema en sí. También, en este caso, los estudios técnicos vienen a hacer un tipo de herramienta que, si es valorada por las municipalidades, perfectamente se podría contrarrestar cualquier situación de déficit de la continuidad del recurso hídrico en los sistemas, ¿verdad? Muy importante también, todo lo que son asadas, que cuenten con esta herramienta, en el sentido de que ese es un inventario junto a la parte también de infraestructura para poder valorar si un desarrollador puede contar con este recurso o no. Las juntas directivas de las asadas pues tienen un rol fundamental dentro de toda la gama de la gestión del recurso hídrico. A raíz de que nuestro país es tan variable desde el punto de vista de la riqueza del recurso hídrico, tanto superficial como subterráneo, pues estas juntas directivas deben de retomar constantemente la vigilancia y el seguimiento a todos aquellos procesos que tienen que ver con el desarrollo de sus comunidades, de sus áreas periféricas, respecto a la ubicación de los sitios de aprovechamiento y de su zona de recarga, en este caso acuíferas. Una de las principales competencias de las asadas es la gestión de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo cual consiste en todos los aspectos relacionados con la construcción, operación, mantenimiento y desarrollo del sistema, desde la identificación de la fuente, la construcción que hace posible la toma de agua, la línea de conducción que transporta el agua cruda hasta el tanque en el cual se realiza la desinfección, el diseño y construcción del sistema de distribución hasta las viviendas de las personas usuarias. Nuestra toma está en el río Cotito a 9 kilómetros de aquí donde estamos hacia la montaña, hay una toma, un desarenador, viaja 9 kilómetros por tubería PVC de 10 pulgadas, llega aquí a la planta de tratamiento, aquí se procesa en 5 filtros lentos, luego pasa la caseta de cloración y de ahí va distribuida a las 24 comunidades con 2.350 previstas para un total de usuarios beneficiados de unas 9.000 personas, ese es el acueducto Gutiérrez Brown. Por otra parte, el saneamiento de aguas residuales colectivas implica la recolección, el tratamiento y la disposición de estas aguas. El proceso es tomar el agua de una toma superficial, de un acelo abierto como llamamos, viene en una conducción hacia un desarenador, de ahí parte en una conducción hacia aquí, hacia la planta donde estamos, pasa por unos sedimentadores, de ahí a unos filtros, los filtros lentos que llamamos, que ellos trabajan con piedra grande, con grava, y un poco de gravilla, después arena de mar. Son los que tenemos allá al fondo, ellos lo que hacen es filtrar el agua, y ahí pasa a una sala de cloración o desinfección, donde por legislación hace cloro, y de ahí a los tanques de almacenamiento y después a la distribución. Regularmente cada tres meses se hace un lavado superficial, que es donde se extrae solamente el sedimento superior, pero el sedimento más pesado se va al fondo de la arena. El proceso proletario que se realiza ahorita se hace cada cuatro años. Este consiste en extraer aproximadamente una capa de un metro de arena, lavarla para volverla a reutilizar en el mismo filtro. Se hace gradualmente, se vacía un filtro a la vez, se pasa el agua hacia una tolva que está acá, se lleva a las cribas que están abajo, que son las máquinas de lavado, se realiza el proceso de lavado y se regresa nuevamente al filtro, una vez que el filtro se terminó de lavar. En este punto donde estamos ahorita es la caseta de cloración, es una de las partes más importantes que debe tener un acueducto. Aquí en este punto estamos a tres kilómetros a una red de la montaña, en este punto es donde se clora el agua y posteriormente se almacena un tanque, un tanque de 150 mil litros. Aquí en este punto también contamos con un macromedidor y un watermine que nos permite monitorear el flujo de agua continuo, podemos monitorearlo de hora a hora. Y de igual manera en el tanque tenemos otro macromedidor que nos ayuda a ver el consumo diario. Entonces, pues sí es una de las partes más importantes, ¿verdad?, del agua, que es donde cloramos y donde nos damos la garantía del producto que vendemos. La asada debe velar por otorgar el servicio público en forma eficiente, igualitaria y oportuna a todos sus usuarios, sin distinción alguna, así como garantizar el funcionamiento del sistema y sus instalaciones. Además, que el acueducto cumpla con los principios básicos del servicio público en términos de calidad, cantidad, eficiencia y cobertura. La prestación del servicio debe realizarse con los criterios de calidad, cantidad y continuidad. Veamos. Para asegurar el control de la calidad del agua, deben realizarse regularmente análisis físico-químicos y microbiológicos según lo que señala el Reglamento de Calidad del Agua para Consumo Humano, emitido por el Ministerio de Salud. La frecuencia con la que deben realizarse estos análisis depende en gran medida de la cantidad de población a la que atiende la asada, según lo establezca el Reglamento. Lo primero que tienen que hacer es inscribirse en un programa que se llama Sello de Calidad Sanitaria, porque el laboratorio también realiza un programa de control y vigilancia de la calidad del agua, donde se le realizan análisis a las asadas, pero una vez cada cuatro o cinco años, cuando se cubre el rol. Nos dimos cuenta del programa de Sello de Calidad Sanitaria, y cuando vimos que es una manera de asegurarle a los abonados y a las abonadas que están consumiendo agua de excelente calidad, lo discutimos en una reunión de junta directiva y decidimos enrolarnos en este programa. Presentamos el formulario de solicitud y empezamos a hacer ajustes. Si están inscritos en el programa de Sello de Calidad Sanitaria, el Laboratorio Nacional de Agua les realiza dos exámenes microbiológicos al año y un físico químico completo con todos los niveles cada tres años, de acuerdo al nuevo reglamento para la calidad del agua. Nosotros en el programa de Sello de Calidad Sanitaria, si ellos están inscritos, se les da asesoría. Sí, nosotros les damos acompañamiento en lo que es la parte de protección del recurso hídrico, también el mantenimiento de las estructuras, le damos una reglamentación que tenemos acá para que ellos se puedan apoyar en cuanto al cronogramas, programas de limpieza, desinfección de las distintas estructuras y además de que les hacemos los análisis bacteriológicos y físico químicos. También nos basamos en el manual de normas técnicas y procedimientos del AIA, donde nos dice cada tiempo con qué frecuencia tenemos que ir haciendo la limpieza, en captaciones, en tanques, las pinturas en cuanto a estructuras. Entonces nos basamos en ese manual para ir coordinando con los fontaneros e ir realizando los trabajos. Tiene que cumplir un parámetro, por ejemplo, la continuidad, que es que el servicio sea ojalá las 24 horas y los 365 días del año. Tiene que cumplir condiciones adecuadas de presión, que la presión sea suficiente para que el servicio sea bueno y que no sea excesivo para que cause daños a las tuberías. Para asegurar la cantidad y continuidad en el servicio, es importante que la ASADA lleve un registro de información sobre la prestación del mismo, que incluya el número de interrupciones, el tiempo que dura la interrupción y las razones a las que obedece, así como la frecuencia con la que se dan. Además, un control de atención de fallas o averías para poder analizar el tiempo de respuesta con el que se atienden los casos. Este control debe hacerse en forma anual y usualmente se acompaña de un plan de mantenimiento del sistema que contemple el plan de aforos mensual. En el mismo sentido, es imprescindible asegurar la realización de análisis de vulnerabilidad que identifiquen posibles escenarios que puedan poner en riesgo la continuidad del servicio. Con estos análisis, la ASADA está en capacidad de definir las medidas y acciones necesarias para prever cualquier situación de contingencia. La protección de las cuencas hidrográficas y la estabilidad ecológica, así como una adecuada gestión ambiental, favorece la protección de las fuentes y cuerpos de agua que administran las ASADA, lo que resulta crucial para asegurar la vida útil del sistema. La ASADA debe asegurar que el servicio tenga la cantidad de agua necesaria para que la presión en la columna de agua sea de al menos 10 metros, para que llegue hasta un segundo piso sin necesidad de bombeo, de conformidad con el Reglamento Técnico de Prestación de Servicios emitido por Arecep. Las ASADA tienen en sus manos la responsabilidad de la construcción, mejora, rehabilitación o ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Es muy importante considerar el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos, la atención de fallas, la construcción de nuevas obras y la desinfección del agua, para que el servicio llegue a las personas usuarias en las condiciones que aseguren la salud de la población de la comunidad. El mantenimiento, digamos, hay mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, consiste en estar casi que las 24 horas del día monitoreando, viendo en qué podemos, digamos, atiempar una eventual catástrofe, ya sea natural, porque tenemos tuberías expuestas de conducción, tenemos los tanques, tenemos las nacientes que están en las montañas, y hay que estar monitoreando, principalmente el mantenimiento aquí es monitorear, inmediatamente lo que se ve es reportarlo y de seguido hacer la reparación que corresponda. Es muy importante que las ASADA comiencen a desarrollar estrategias de saneamiento. Esto implica pensar en los procesos de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. El ciclo social del agua se divide en dos partes. La primera parte es la parte de la que normalmente hablamos en los acueductos comunales, que es la parte de abastecimiento de agua potable. La otra parte del ciclo es en la que muchas ASADA aún no han incursionado, todavía no están familiarizadas con las responsabilidades que tienen en ese tema. Esa otra parte del ciclo es el saneamiento. El saneamiento está compuesto por la recolección, el tratamiento y la disposición, que es cuando devolvemos al ambiente el agua residual tratada. Esas tres partes son las que componen el saneamiento. La gestión administrativa consiste en brindar el apoyo para el desarrollo de todas las actividades del acueducto, utilizando los recursos disponibles con eficacia y eficiencia para alcanzar las metas que la ASADA estableció desde un inicio. Para ello, es necesario la formulación de planes de trabajo y de estados financieros, lo que permitirá una adecuada administración de las finanzas de la asociación. La persona que administra la ASADA, así como su junta directiva, deben contar con los instrumentos que aseguren la administración y gestión de los recursos materiales, humanos y financieros. Además de garantizar la gestión de apoyos externos mediante diversos mecanismos como donaciones, préstamos y alianzas. En el reciente pasado, nosotros nos hemos abocado a trabajar en la elaboración de ciertos proyectos. Hace algunos años empezamos un proyecto con el gobierno y la embajada de Japón. Esto nos permitió cambiar 2 kilómetros, 600 metros que teníamos de tubería de asbesto cemento. Una tubería que tenía cerca de 50 años de estar ahí. Imagínense el daño que nos estaba produciendo en la población. Fue un proyecto bastante ambicioso que junto con lo que nos financia el gobierno de Japón, con lo que aportamos aquí desde la ASADA y desde la comunidad, es un proyecto de una envergadura de alrededor de unos 200 millones de colombianos. Para que el sistema tenga la capacidad de brindar el servicio en el presente y en el futuro, es necesaria la formulación de un plan estratégico que señale el rumbo que la ASADA seguirá en el mediano y largo plazo. Este proceso de formulación permite recordar la razón de ser de la organización, las grandes metas que persigue y facilita la identificación de los proyectos y las acciones necesarias para cumplir con lo que se ha propuesto la ASADA. Nosotros en la ASADA Herediana tenemos un presupuesto anual y tenemos un plan estratégico. Ese plan está fijo a 5 años. Lo que hacemos anualmente es revisar ese plan estratégico y priorizar lo que sea más importante. Por ejemplo, en este momento, para la ASADA Herediana es una prioridad el tanque grande, porque ese tanque grande y esa conducción van a distribuir el agua a estas comunidades de abajo. Este tanque va a ser alimentado con el agua proveniente de aquel tanque. Además, las zonas bajas tienen tubería de muy poquito diámetro. Esperamos mejorar el servicio con un diámetro mayor. El plan operativo establece las acciones y tareas del día a día que permiten el cumplimiento de metas y objetivos que contribuyen a seguir el rumbo trazado en el plan estratégico. ¿De lavado de las plantaciones? ¿Se nos corresponde ahora en noviembre? ¿Ya está listo? Ya está listo. El plan de inversión prioriza y clarifica la gestión de los recursos, las obras por desarrollar, la gestión de fondos y apoyos financieros, y permite visualizar el plazo en el que se recupera la inversión, de forma tal que la administración del sistema sea sostenible. El plan de gestión de riesgo visualiza escenarios de amenaza y permite identificar acciones de contingencia para que el servicio no se interrumpa y que mantenga los estándares de calidad, continuidad, cobertura y eficiencia. La asada para poder desarrollar su labor normalmente cuenta con personal contratado, especialmente en las áreas de puntanería, administración y servicio al cliente. Para que el equipo trabaje de la forma más eficiente, es preciso formular un plan de gestión del recurso humano. Si bien el compromiso es lo que une al equipo de personas que conforman una asada, es necesario reconocer que está compuesto por personas voluntarias y asalariadas y que tienen distintos tipos de derechos y obligaciones. Para lograr una eficiente gestión del recurso humano, es indispensable identificar y delimitar con toda claridad sus funciones, responsabilidades y garantías. Para poder asegurar la sostenibilidad, ellos necesitan estrategias, instrumentos para poder realizar su gestión, instrumentos financieros, poder cumplir con varias gestiones, como ser muy transparentes en los informes que ellos dan, cómo obtener ayuda de aliados regionales o a nivel de país, que les puedan ayudar en su gestión, aliados que les puedan ayudar con capacitación, con recursos reembolsables, no reembolsables, para poder ellos hacer inversiones en los proyectos. Ya esta asada, con sus propios fondos, acordó a la Junta Directiva llevar a cabo, elaborar, contratar una firma de consultora para un estudio técnico. Ok, que en ese momento alrededor de los 6 y 7 millones de colones de nuestros fondos. O sea, se ha ido haciendo las mejoras con fondos propios y también externos, porque hay que decirlo de esa manera. Ok, entonces se elaboró ese estudio técnico, lo mandamos a Acueductos y Alcantarillados, les dan el aval, y iniciamos qué es lo que tenemos hoy. Los recursos que genera la asada se consideran fondos públicos, ya que provienen de la prestación de un servicio público por tratarse del agua, que es un bien tutelado por el Estado. Los recursos financieros deben administrarse con transparencia y debe haber una clara rendición de cuentas sobre su utilización. Es decir, que todas las personas puedan acceder a la información derivada de la gestión de fondos de la asociación. Entonces, esa responsabilidad implica rendir cuentas, tanto a las comunidades mismas, a los beneficiarios del servicio, y a las instituciones que son las que al final responden por este servicio, porque es el Estado el que es llamado a reconocer el derecho humano de acceso al agua, y es la institución rectora, el AIA, en el tema, la que delega en las mismas comunidades la prestación de estos servicios. Entonces, la necesidad de que las cosas se hagan conforme a la normativa legal vigente, la necesidad de que los recursos también que se administran por la prestación del servicio se manejen de una forma transparente para la prestación del servicio, no para ningún otro fin que no sea eso. Esos son factores que tienen que ver con esta responsabilidad que están asumiendo. Esto, sin duda, favorece la participación, ya que una gestión transparente hace que toda la gente pueda comprender los procesos de toma de decisión y de administración de los recursos. A la ASADA, en su función de administración de fondos públicos, en virtud de que provienen de la prestación de un servicio público, le corresponde también la administración de los recursos materiales. Por ejemplo, llevar un adecuado y minucioso control de las bodegas, de los inventarios y de todos aquellos materiales que almacenan para dar el mantenimiento necesario al sistema. Una adecuada gestión le permite a la ASADA asegurar la gobernabilidad del agua. La importancia de la participación de la ciudadanía y una oportuna articulación entre la ASADA y el AIA como entidad rectora son elementos fundamentales para la gobernabilidad del agua, la cual se fundamenta en cuatro dimensiones. La dimensión social, porque debe asegurar un acceso igualitario. La dimensión ambiental, porque debe usarse en forma sostenible. La dimensión económica, porque debe usarse en forma eficiente. Y la dimensión política, pues debe asegurar la máxima participación en diversos espacios para la gestión y la toma de decisiones. Cuando uno desarrolla el enfoque comercial y el enfoque comunal de una ASADA, hay que verlo bajo varias temáticas. El enfoque comercial, estamos hablando que la ASADA produce un servicio, como cualquier entidad, veámoslo como una empresa que vende productos. Bueno, la ASADA está dando el servicio de agua, o vende, digamos, el servicio de distribución de agua en una comunidad. Entonces, bajo ese enfoque, la ASADA tiene que comportarse, en tal como una empresa, donde tiene que ofrecer un servicio a una clientela en este enfoque comunal, ¿verdad?, en lo que es la comunidad. Cuando vemos el enfoque comunal, hay que verlo también como una perspectiva de salud hacia la comunidad y también de desarrollo comunal, porque la ASADA es una empresa social que destina un servicio hacia un grupo de personas que requieren calidad, ¿verdad?, cantidad y también suficiente agua para su abastecimiento del día a día. La gestión comercial de los servicios de agua potable y saneamiento abarca todo lo relacionado con la medición de consumos, la lectura de los hidrómetros, la determinación y aplicación de las tarifas autorizadas por ARECEP, así como la facturación, la puesta al cobro y la recaudación, el manejo de la morosidad y la atención de los usuarios. Para asegurar una gestión comercial adecuada, las juntas directivas de las ASADA, así como las personas que asumen su administración deben basarse en la norma técnica vigente. De ahí es donde sale el tema de la comercialización de los servicios, que en términos muy simples podríamos decir son todas aquellas actividades que hacemos para poder darle un valor monetario a los servicios que prestamos, dar esta información a los usuarios, ponerla a disposición de ellos para que ellos la puedan analizar, tomen las decisiones, hacer nosotros la cobranza y recaudar los ingresos que nos permiten darle sostenibilidad al servicio. La tarifa que se le cobra a las personas usuarias de los sistemas es establecida por ARECEP y se calcula bajo el principio de servicio al costo más un rédito para el desarrollo. En el futuro cercano, incorporará además los costos de análisis de calidad del agua, con el fin de garantizar la potabilidad del líquido a la población. Una adecuada atención al cliente implica que exista un seguimiento a las quejas planteadas, ya que esto constituye una oportunidad de mejora en la prestación de los servicios. Si bien es cierto, las asadas manejamos fondos públicos, y eso es muy delicado, tratamos en la mayoría de lo posible de ser lo más transparentemente posible. Rendimos cuentas. En el caso nuestro, la asada herediana tiene una página web www.asadaherediana.gymdo.com Tenemos una sección financiera en donde aparece toda la información financiera de la asada, proyectos, metas, logros y una sección educativa. Además, distribuimos un boletín cada dos meses. Un boletín en donde anunciamos los proyectos que estamos realizando, los resultados que hemos obtenido, y cuando hay alguna modificación de tarifas, pues se anuncia por ahí. Y algo muy importante, y es los resultados económicos que va obteniendo la asada mes a mes. Entonces, tenemos una tendencia desde el 2013 hasta la fecha, en donde el usuario o la usuaria puede consultar cómo ha sido la tendencia de la rentabilidad de la asada. Es un servicio público que tiene cierto carácter privado, porque debe tener rentabilidad para que se pueda sostener la operación. Y con lo que tiene de carácter comercial, es que las asadas obtienen el dinero que le va a permitir desarrollar proyectos, darle mantenimiento al acueducto, comprar los productos que se necesitan para la purificación del agua, sintetizando para darle un mejor servicio a los usuarios de nuestras asadas. Para mí, el servicio al cliente es lo más importante, tener esa relación con el cliente, brindarle una oportunidad a ese beneficio, en el cual va a sufrir una necesidad, que tenga el cliente, en este caso, lo que es el mejor servicio al agua potable. ¿De dónde sale el tema del ciclo comercial? El tema es que en Costa Rica la comercialización la tenemos que hacer una vez al mes. Siempre tenemos que facturar los servicios en forma mensual. Tenemos que leer los hidrómetros, tenemos que facturar los servicios, tenemos que poner esta información a disposición de los usuarios, atender cualquier duda, sugerencia que ellos tengan, cobrar y recaudar. Y volver de nuevo con el ciclo comercial. Entonces, ¿cómo vemos? Es una actividad que se repite todos los meses y por eso se llama ciclo comercial. He aprendido a valorar que es más importante la satisfacción del cliente que cualquier otra remuneración de cualquier otro tipo. Y cuando se trata de algo como el agua, pues más aún. Nuestro servicio debe ser de primera, debe ser continuo, sin ningún tipo de interrupciones, con la mejor calidad del agua y siempre esperando satisfacer las necesidades de nuestros usuarios. Desde hace más de 50 años, la gestión comunitaria del agua constituye un modelo de gestión del servicio público de agua potable y saneamiento que involucra activamente a todos los actores de una comunidad. Es un modelo que ha hecho su prueba, es un modelo que cumple una labor fundamental, porque como lo decía, cumple ahí donde se necesita el agua y donde ni el Estado ni los privados pueden darle agua a la comunidad. Es un modelo donde la comunidad asume la responsabilidad, el compromiso de autodotarse y autogestionar el agua. En nuestra América Latina, estudios recientes demuestran que existen 70 millones de personas que reciben agua directamente de un sistema comunitario, de un sistema manejado por lo que nosotros llamamos una OXA, que es una Organización Comunitaria de Servicios de Agua y Saneamiento, lo que llamamos los Acueductos Comunales en Costa Rica. La gente se organiza para dar solución a sus problemáticas y resolver sus necesidades. Así, el suministro de agua potable y saneamiento es quizás uno de los motores fundamentales para que una comunidad, en forma participativa, decida, resuelva y asegure las condiciones para el mejoramiento de su calidad de vida. Para lograrlo, bajo el modelo de gestión comunitaria y mediante una asamblea, conforman una asociación. Sus asociados deben reunirse en asambleas ordinarias para la toma de decisiones de los diversos aspectos de la vida de la organización. Para tratar temas específicos, pueden organizar asambleas extraordinarias. Este tipo de organizaciones se rige por la Ley Número 218 de Asociaciones. Para asegurar una participación cada vez mayor de la comunidad, se puede formular y llevar adelante un plan de afiliación. Cabe destacar que no necesariamente todas las personas beneficiarias o usuarias de los sistemas de agua potable son asociados, pero en el marco de la gestión comunitaria del agua, las experiencias más exitosas son aquellas que favorecen la participación. De hecho, en las asambleas, las personas beneficiarias o usuarias de los sistemas que no son asociadas también pueden participar con voz, pero sin voto. Esta participación sin duda contribuye a una gestión con transparencia, pues las decisiones que se toman son públicas. Es vital que la ASADA establezca alianzas con la mayor cantidad de actores que forman parte de la comunidad, como la escuela, el gobierno local, cooperativas, el sector privado, las instituciones públicas, para que todas las actividades que se realicen en la misma zona geográfica afecten positivamente la gestión del recurso hídrico, que incluyan, por ejemplo, acciones afirmativas de educación ambiental. Bueno, Conimboco es un espacio de trabajo participativo que hemos venido construyendo desde hace dos años con el objetivo de abrir no solo un espacio, sino también un diálogo abierto con las comunidades costeras, sobre todo por los conflictos de sequía que se han manifestado en los últimos tiempos, pero también como una manera de fortalecimiento de las asadas, de los acueductos comunales y de la gestión del recurso hídrico en una zona de alto conflicto y vulnerabilidad ambiental. Bueno, la experiencia en Conimboco ha sido muy enriquecedora porque hemos logrado crear alianzas estratégicas con diferentes instituciones. Entonces, ahora las instituciones nos brindan la oportunidad que antes no lo hacían en todo lo que tiene que ver al recurso hídrico. Nos ha dado a las asadas, en especial a la de Huacas, que es la que yo represento, mucha importancia, mucha participación. Conimboco ha sido la forma en que las asadas de la zona costera han logrado hacerse sentir en todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico y que nos pongan atención. Es que hemos podido avanzar mucho en las soluciones que se requieren con respecto a este preciado recurso, tomando en cuenta que la economía, la subsistencia, la vida misma de todos los seres vivientes de la zona dependen del recurso hídrico. Anteriormente fue muy difícil porque había una desorganización. Hoy día, con la integración, hemos podido llegar a cabo la solución a muchos problemas que anteriormente ni siquiera podíamos pensar en solucionar. ¿Qué hacemos? Un plan anual con Colegio Bachillerato Internacional de Palmares donde se logra realizar siembras continuas durante cada año se planifica y lo más importante es que además de las siembras y la protección que se lleva a cabo, de hecho que eso nos sirve a nosotros para lo que es educación ambiental con los niños, la concientización, el valor que se le debe tener a lo que es la protección del recurso hídrico. Es para mí un placer tenerlos a todos aquí en el gimnasio del Colegio Ricardo Moreno Cañas. A mí me corresponde el programa de educación ambiental que se imparten en tres escuelas de Palmares, Pablo Alvarado, Ricardo Moreno Cañas y la Unión Calle Vargas. Una organización totalmente abierta al público. La participación que han tenido, bueno, los señores que están en estos momentos son personas que han venido a las instituciones públicas a dar charlas, a hablar con los muchachos, a las escuelas también han ido, todas las escuelas de aquí, de esta zona geográfica que cubre el acueducto. Ellos tienen convenios con cada uno de ellos. Para el caso del Ricardo Moreno Cañas, el colegio en sí, ellos nos brindan el servicio o la posibilidad de que todos nuestros estudiantes pues vayan a la zona protegida que ellos tienen a realizar lo que son los trabajos comunales en toda la zona de reforestación que tiene la asada, que es la parte de arriba de Madre Verde. Más recientemente, se han visto fortalecidas muchas asadas mediante la asociatividad, que implica la unión de varias asociaciones en vista de mejorar su quehacer desde todos los ámbitos. La asociatividad es un proceso de articulación entre diferentes asadas. Se basa en el principio de que la unión hace la fuerza. Y lo que busca es solucionar algún problema o mejorar alguna situación específica que puede atentar contra la buena gestión de la asada. Esta unión puede ser por región, puede ser por cuenca, pueden ser dos o tres asadas, buscando un beneficio, un beneficio para la solución de algún problema específico. Es una ciudad hace como unos 10, 12 años que se hizo un comité con la necesidad de organizar las otras asadas. Entonces, se hizo un comité de asadas a nivel de la región. Posteriormente, se vio la necesidad que era mejor hacer una federación de asadas. Entonces, se hizo. Bueno, desde mi experiencia con la asada de Sierpe y la unión cantonal de acueductos de Osa, UNCAOSA, ya llevamos alrededor de dos años, ¿verdad?, trabajando en ese tema. Y como unión y como asadas de Osa, que somos 10 asadas unidas, hemos tenido una gran experiencia con el tema de la asociatividad porque nos ha funcionado en cuanto a gestiones, ¿verdad?, en cuanto a unión. hay asadas que trabajaban anteriormente ahora solitas y ahora están con nosotros, pertenecen a la unión como tal. ¿Para qué nos sirve? Uh, sí, nos va a servir un montón. ¿Por qué? Porque nosotros, las asadas de acá son pequeñitas, son pobres todas, de escasos recursos. Entonces, ya estamos negociando con algunas casas comerciales para comprar en conjunto tanto materiales que ocupamos en el acueducto como las cosas para la cloración del agua y demás. La participación ciudadana en la gestión comunitaria del agua fortalece la democracia. Las asadas son muy importantes ya que son las que aseguran la cobertura y calidad del agua potable y saneamiento para una considerable cantidad de población que vive en Costa Rica, principalmente en las zonas rurales, lo cual repercute en altos índices de salud a nivel nacional. La participación comunitaria genera procesos organizativos sociales sin precedentes en las diversas comunidades a nivel nacional. La gestión comunitaria del agua sí, está enfocado en darle agua y en algunas ocasiones saneamiento también a nuestras comunidades, pero hay que considerarla que va mucho más allá de eso. Da calidad de vida, da desarrollo, da ciudadanía, forma ciudadanía. Nosotros reconocimos en las asadas, en las oxas, escuelas de democracia participativa, porque en el tanto ellos manejen de esa forma sus decisiones con transparencia, con rendición de cuentas y con procesos abiertos a la comunidad, articulado con otros actores, así entonces el ciudadano aprende a resolver los problemas, ya no solo de la gestión del agua, sino otros problemas de la comunidad. entonces la asada se convierte en un tesoro de valores para la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!